Este es Hilo de Ciri TV para el mundo entero en el informe ambiental de nuestro gestor de Torjollos Pino Hurtado para hoy viernes 22 de febrero de 2019 no hubo ninguna novedad en el día en estas horas de la noche encontramos que el cable está operando normalmente energía normal acueducto normal, alcantarillado normal no hay ninguna novedad de riesgo en la comunidad este es Hilo de Ciri TV para el mundo entero en el informe ambiental para hoy viernes 22 de febrero de 2019 gracias a nuestro gestor ambiental de Torjollos Pino Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad las quebradas en su causa natural, el alcantarillado, la energía, el acueducto normal en el territorio no hay deslizamiento, no ha llovido en los últimos dos días así que este informe ambiental de nuestro gestor de Torjollos Pino Hurtado nos dice que no hay ninguna novedad gracias